Se procedió a la detención de una persona por conducir en estado de heredad, toda vez que momentos antes, en calle Colima con 18, colisionó la parte posterior a un taxi colectivo, dándose a la fuga en el lugar. Posteriormente, personal de carabineros efectuó las diligencias pertinentes y las inmediaciones, logrando su detención en calle Colocolo, en Ayayma, siendo trasladado hasta el hospital para la contratación de lesiones y realización de la alcoholemia, en el lugar donde esta persona, por situación propia de la ingesta de alcohol que mantenía, reaccionó en forma violenta, agresiva, tratando de agredir, llamando la atención de las personas que estaban presentes, tratando de agredir al personal paramédico y asimismo, ocasionando lesiones al personal de carabineros que lo tenía detenido, toda vez que empezó a lanzar golpes en la cabeza y los pies, ocasionando lesiones de carácter, de mediana gravedad al personal de carabineros. Por lo tanto, fue reducido y fue trasladado a una unidad, siendo el día de hoy puesta a disposición del Ministerio Público. ¿Se logró hacer la alcoholemia o definitivamente no se hizo para evitar? Se logró hacer la alcoholemia y se procedió a efectuar todas las diligencias pertinentes que se debía realizar, solo que en un momento esta persona opuso tener resistencia y se tornó agresivo, por lo tanto alcanzó a agredir al personal aprensor que lo tenía en el momento, que igual lo lograron reducir y trasladarlo a una unidad. Bueno, evidentemente aquí hay varias situaciones que tiene que dilucidar el Ministerio Público. Primero la conducción a estabilidad, va a tener que resolver también en cuanto a los antecedentes que son puestos a disposición del Juego de Policía Local con respecto a los daños que provocaron este procedimiento, que el momento antes había coleccionado otro vehículo. Y además va a tener que ver la situación en el Ministerio Público con respecto a las lesiones que le provocó al personal de carabineros toda vez que hay un maltrato de obra en este caso.